Fernández de Kirchner. A ver, hoy, primero de noviembre, vuelven los turistas extranjeros. Pueden ingresar a la Argentina desde hoy. Con esta novedad está Juli Rofa, nuestro móvil en Ezeiza. Juli, buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Hay un clima como de película acá en Ezeiza. En la parte de llegadas internacionales acaba de llegar un primer vuelo desde Bogotá a Colombia y había, bueno, gente esperando a su familia que no podía venir hacia casi dos años a visitarlos o con quien no se veían desde que empezó la pandemia, desde que llegó la pandemia a la Argentina y a Latinoamérica. Y la verdad es que hay mucha emoción. Ramos de rosas, carteles. Digo, de verdad que es muy conmovedor. ¿Cómo es esta llegada? Cualquiera que venga como turista a la Argentina tiene que traer su esquema de vacunación completo, una declaración jurada y un PCR que tiene que tener 72 horas y no menos de antigüedad hecho en su país de origen. Pero esas 72 horas, Juli, se cuentan desde que embarcaste, no desde que aterrizabas. Porque hay gente, porque si no, cuando llegás a Argentina, por ahí, qué sé yo, pasaron, no sé, 12, 14 horas más. Pero es al momento de embarcar, tenés que tener 72 horas, ¿no? El PCR tiene que tener como máximo 72 horas de antigüedad, digamos. Sí, exactamente. Se cuenta desde la hora del embarque y entre el quinto y el séptimo día te haces un PCR acá como para, bueno, chequear que siga todo bien. Ismenia, una ciudadana colombiana, fue de las primeras en llegar en ese vuelo a Bogotá. La estaba esperando a su hijo con una docena de rosas. Y esto decía. ¿Cómo me siento? Ay, imagínate cómo me voy a sentir, dos años viéndolo por teléfono, dos años escuchándolo por teléfono y aquí lo tengo vivo, aquí lo tengo frente. Claro, son historias de reencuentro después de muchísimo tiempo. A mí me pasó con familia en Chile, digo, también es como, nada, la dificultad y fue más rápido porque los países limítrofes abrieron antes que los países no limítrofes, ¿no? Que es el caso de lo que está pasando desde hoy. Pero son también reencuentros. ¿Vendrán después turistas también? El gobierno lo que está buscando básicamente es que vengan los turistas con dólares y los vendan en el paralelo para bajar el precio del paralelo. Para ellos, Argentina, en esos términos, está muy barata. Sí, por ahora, por el clima que veo en la parte de llegadas, tiene más que ver, por lo menos este primer día, con reencuentros que con esa visita del turismo. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos días acá en Ezeiza y también en lugares como, no sé, pienso en la peatonal Florida, desde a ver si se reactiva hasta a ver cómo está el arbolito, ¿no? Digo, va a haber señales urbanas de cómo viene esa reactivación turística. Bueno, Juli, desde Ezeiza, los reencuentros familiares, después de tanto tiempo hoy que se abren las fronteras para países no limítrofes. Gracias, Juli. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Panaderías Bellas Artes, que nos trajo su exquisito catering para disfrutar. Entra a panaderíasbellasartes.com, visita su tienda online, intentate con sus sándwiches tartas, empanadas gourmet, desayunos personalizados a domicilio y mil delicias más. Panadería Bellas Artes está en Charcas 4118 en Palermo. Seguilos en Instagram y participá de sus sorteos, arroba bellasartes panadería artesanal. Primavera 2021 Urbana Play 104.3 Somos radio en todos los formatos. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50X y plataforma ReadyFor. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en httpw.tienda.movistar.com.ar Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. WhatsApp. 11-68-61-104-3. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quedas. Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Cyber Monday en PharmaPlus.com.ar El evento que te hace bien. Encontrá increíbles.